y me regaño la verdad vamos a un restaurante o algo así y es Joaquín comiendo ensalada y Eli le dice así Joaquín, pídete otra cosa por favor, o sea, ve el menos no, 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 yo quiero lechuga es más, ¿tiene plantas? sí, pásame la maceta piden de mí porque como hierba come pasto y de postre seguramente pide algo que tiene que ir incluido, plátano, ¿no? o un plátano normal solito me regañó el nutriólogo y luego me dice va a ser un plátano por día bueno, se me derrumbó el cielo y la tierra o sea, así de llorando internamente y luego también me pasa en la comida que luego estamos en el restaurante y digo no, pues nada más quiero esto no sé, un pechuga de pavo con ensalada, ¿seguro no quieres nada más? no, seguro, seguro y luego poco después ¿sabes que sí es un problema?